¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! Sin embargo, creo que Pumas Femenil puede dar una buena exhibición mañana en el Estadio Olímpico Universitario. Los boletos están a 50 pesos, ustedes los pueden comprar en taquilla y no pagan los 10 pesos que te cobra Ticketmaster de cargo por servicio, más no sé cuánto de la entrega. Una mafia el tema del boletaje en México para eventos a concierto de deportes es una mafia. Sin embargo, bueno, ustedes pueden comprarlo en taquilla y pagar 50 pesos. Los invito, es un ambiente extraordinario, es una noche mágica en CEU. Podemos ver el espectáculo de luces y Pumas encuentra la anotación. Así que es un gran plan para este viernes en la noche que juegan a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. No va a estar Paola Chavero porque tiene 5 amonestaciones, llegó a 5 tarjetas amarillas y no podrá estar por el juego de suspensión. Lo mismo que pasa en la Liga MX, también pasa en la Liga Femenil en cuanto a las amonestaciones. Y vamos a escuchar a Dania Padilla y a Deciré Monsiváis. Si ustedes todavía no tienen pensado ir, no se convencen, creen que no puede valer tanto la pena, tienen que escuchar a Deciré Monsiváis y a Dania Padilla que invitan a todos ustedes a que puedan asistir al Estadio Olímpico Universitario. También habla de las diferencias entre Tigres y Pumas y cuáles son los argumentos de las universitarias para tratar de imponerse a las de San Nicolás de los Garza. Los dejo con sus declaraciones. Mañana nos vemos en el Olímpico Universitario. Juega Pumas Femenil y temprano el reporte, como ya les dije en el video anterior, de Pumas Baronil. El equipo mayor de Pumas Baronil que, bueno, este fin de semana también tiene un duelo trascendental. Noche mágica en CEU ante Chivas, de Alan Mosso, César Huerta, el duelo Huerta-Mosso. Se va a poner muy lindo. Una doble jornada, ¿no? Viernes con la Femenil, sábado con el Baronil. Y mañana temprano se sube el video del reporte del equipo que dirige el Turco Mohamed. Nos vemos mañana con el equipo que dirige Jonathan Lascano. Saludos. La verdad es que ni tengo en cuenta los datos de romper esto, Ray Kors, sí el individual, ese sí lo tengo muy palpable, pero estamos motivadas obviamente por el hecho de lograr un primer objetivo que es pasar a la liguilla, un nuevo torneo. Y esperemos que mañana sea un partido muy atractivo para que también la afición de Pumas se acerque, es un viernes a la noche y creo que eso me motiva un poquito más. Lo demás lo sabemos hacer en la cancha, sabemos que es un digno rival, pero me encanta que vamos a estar al tú por tú. Nosotras tenemos el objetivo muy claro, vamos a hacer lo que venimos haciendo en las 17 jornadas, es un equipo muy junto, un equipo contundente allá arriba y como dijo mi compañera, lo que más nos alenta es que vaya toda la afición de Pumas ese día y mañana va a ser un día muy importante para el club, para nosotras y vamos a hacer lo que hemos estado trabajando día a día. Un reto muy grande, muy bonito, nunca le ha tocado a Pumas enfrentar a tigres en cuartos, otra posibilidad más para romper esa estadística, insisto, me emociona, personalmente estoy llena de motivación y también muy confiada de mi equipo, sabemos perfectamente qué hacer entre líneas, intralíneas, presionar, guardar bloques, sabemos individualmente sus características que tiene tigres. Entonces, esperemos que sean las 8 de la noche mañana en CEU y vamos a ver las sorpresas de quién viene mejor armado y esperemos que esa historia cambie y si no, vamos a ir trabajándola porque recordemos que son 180 minutos. Solo quiero decir que esta plantilla está para hacer historia, como bien lo había dicho, esta plantilla está para hacer historia, hemos hecho buenos papeles ante rivales como Monterrey, Tigres también es muy bueno y es algo similar a Monterrey, nos hemos preparado para el día de mañana y bueno, el equipo que está hoy en día está muy motivado y tiene en mente el objetivo de hacer historia, que es pasar a semifinales. La madurez, la madurez, en mi caso personal. Antes, no quiero decir que no me emocione esos partidos, por supuesto, pero jugar con tigres en un clásico que para mí sigue siendo el clásico nacional, obviamente es un tema donde me llevaba, ¿no? El tema de llevar todo este peso, la rivalidad, lo que se vive en la ciudad, pero ahora lo disfruto porque ya viví esas experiencias y ahora me doy la oportunidad de que con madurez vivir esos otros retos. Dania dijo, ¿no? Estamos en un equipo donde quiera hacer historia, tiene hambre, disposición y eso yo no lo había alimentado, era un huequito que tenía en mi vida donde lo quise vivir, lo estoy experimentando, pero sin embargo siento que estamos muy cerca y se va a concretar el día de mañana. Es un digno rival, siempre lo he dicho, pero sobre todo hemos pintado una línea interna. A ver, la línea está, aquí estamos todas, quien quiera dar el paso para poder lograr lo siguiente. Y no es que se pongan escalonadas, sino que nos ponemos en la misma línea y quiere decir que todos vamos en fortaleza y con la disposición de ser solidarias, de cubrirnos las espaldas, de ir por las pelotas, de meterla, de evitar un gol, eso es la disposición de Pumas. Y a lo que voy, con esa madurez y con esa disposición se hace una combinación perfecta para poder hacer algo muy importante el día de mañana y el lunes. Yo quiero decir algo bastante personal, ya que ir al volcán es pesado, la gente hace su juego, en la cancha hasta llegan momentos en que no nos podemos escuchar entre nosotras. Entonces la invitación es a todas las personas que puedan ir mañana a nuestro juego, que vayan, que hagan el partido y todo el momento inolvidable, porque nosotras vamos a hacer todo para sacar un resultado muy positivo. Entonces la invitación es a todos los universitarios, a todas las personas, a todos los familiares, todas, todas las personas que se quieran sumar a hacer historia con nosotras, son bienvenidas. Sí, justo dice eso, Dania, no es algo que no se sepa, en el volcán se escuchan muy bien las borras y toda la gente que apoya a su equipo local, es motivante, pero también yo he escuchado aquí en el estadio y siempre lo repito, la acústica que tiene este estadio es increíble porque somos a lo mejor ahorita poquitos y entiendo ese número. Yo siempre digo, a ver, todos los fanáticos siempre van a seguir un equipo ganador y tenemos esa encomienda de dejar una vara alta para que la gente en verdad se empiece a engachar, para que la gente diga, a ver, fulanita, sutanita de Pumas, el equipo de Johnny, van avanzando. Ahora sí quiero pertenecer a este grupo y ese sentido de pertenencia nos lo debemos nosotros defendiendo a capa y espada la playera. Ya lo dijo Dania, los invitamos a que mañana vayan, que vean la garra que tenemos las Pumas, porque de verdad somos parte de esta institución, tenemos hambre, sabemos perder, pero también sabemos ganar. Y lo que queremos es que la gente empiece a afianzarse, pero el paso también lo deben dar ellos, como nosotros estamos muy firmes de que lo vamos a dar mañana. Claro que Pumas va a ser campeón y si somos el caballo negro vamos a empezar a demostrarlo mañana. Ya es momento, lo repito, esta plantilla está para hacer mucho y le digo a las compañeras, es momento, yo he estado aquí todo el tiempo, he visto pasar gente, he visto todos los procesos, he visto a todas las chicas de la sub-19 que vienen pegando muy fuerte y nos motiva a nosotras a ser mejores, también enseñarles a ellas. Entonces, es momento, solamente Dios dirá, pero nosotros vamos a poner todo lo que está dentro de nuestras manos para que nos acompañe la suerte y todas las buenas vibras para poder ser campeonas. Gracias.